¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un placer. Aquí comienza la verdad de la milanesa de este jueves. Hay gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. Hemos pasado, sin duda, algunos días especiales, muy especiales, con la actitud del Presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, en Pueblo Centenario, Departamento de Durazno, con esas actitudes soberbias, sobradoras, que lamentablemente ya nos tiene acostumbrados de hace muchísimos años. Nosotros venimos marcando y denunciando permanentemente esas actitudes y poses que están totalmente fuera de lugar para un Presidente de la República. La verdad, sinceramente. Es un baboso, les toma el pelo a la gente, es el dueño de la verdad. Habla con una suficiencia que es realmente irritante en todo sentido. Te habla que, bueno, la vía del tren, todos los miles de millones que nos vamos a gastar, o los uruguayos en hacer la vía del tren para la UPM, desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo, se va a hacer sí o sí, aunque no se ponga la UPM. No se está tomando el pelo, no se está hablando con una suficiencia que no es propia de un jefe de Estado. Y yo reitero, lo digo con el total y máximo respeto que se le puede tener a la investidura de un Presidente de la República, para mí no está bien de la cabeza. Para mí, sinceramente, Tabaré se le escapó la tortuga, está mal de la cabeza, está agresivo, está violento. Lo hemos visto en otros incidentes horribles que no son para el Presidente de la República. A mí me empezó a llamar la atención, ya con mayor profundidad, cuando en aquella gira por España, que estaba allá y había hecho de violencia en el fútbol, cuando el tema de la garrafa, y en una conferencia de prensa se le saltó la cadena y dijo, hay que meterlos del forro en una chanchita y llevarlos. Yo qué sé, para mí no son reacciones propias de quien está en el máximo cargo de un país. En una representación de un país. Y además se ve que está solo, absolutamente solo, porque ni siquiera los ministros más afines de él están con él. Están diciendo lo contrario, cosas totalmente diferentes. Sin embargo, él parece que vive en una burbuja pescando en el Río Negro, y cuando sale de ahí, agarra un micrófono y dice lo que se le viene en gana. Y lo que es peor de todos es que hay gente que está mal, hay gente que protesta, hay gente que no se aguanta, como le pasa a la gente de un solo Uruguay, que va a esos consejos. Yo no voy más hace mucho tiempo, porque me parece un circo que se le arma, con la complacencia y la complacidad de los medios de comunicación que van allí presentes a levantarle centros al presidente de la República. Y dejo de ir porque eso ya es, reitero, una actuación, una obra de teatro, de circo. Y cuando salió y tenía unos metros tras una valla, como han cambiado las cosas, aquellos primeros consejos que todos estaban al lado del presidente de la República, todos preguntaban, no se le preguntaba a nadie quién era ni qué iba a ser, y estaban allí en el consejo y podían preguntar, podían pedir aclaraciones, podían inclusive denunciar cosas que estaban mal, aparentemente, no solo en el barrio, en el departamento, iban los centros comerciales, iban las instituciones deportivas, sociales, educativas de ese departamento. Ahora ya no va nadie, porque no creen, porque es mentira, porque eso de ir un día antes los ministros y entrevistar a varias personas y hacer una agenda, ya todo el mundo se dio cuenta que es joda, que no pasa nada, que es solo un 10% de las cosas que se piden, y si estaban programadas, realmente las hacen. Es una tomadura de pelo realmente oficial y lamentable lo que está pasando. Hoy hicimos la pregunta para que ustedes respondan, y hay muchísima gente que ha respondido, y yo les agradezco enormemente a todos que estén atentos, que participen de este programa tan especial, un programa que se emite a través de WhatsApp, y que llega a miles y miles de personas. Así que les agradezco mucho. Ramosito Pinto en los controles técnicos nos va a empezar a poner a algunas personas que contestan cuál es el mejor candidato de la oposición para ganarle al Frente Amplio en una segunda vuelta o en un balotage. A ver, imaginémonos, pasan las internas, quedan los candidatos únicos de cada partido, llegan las nacionales, allí se eligen los senadores, los diputados, y también queda uno, seguramente, porque nadie va a tener el 50% más uno para que no haya segunda vuelta, para una segunda vuelta. Y todos presumimos, de acuerdo a las encuestas, muchas de ellas truchas, malintencionadas y compradas, que es posible que quede el Frente Amplio con un candidato como puede ser Daniel Martínez o Cose, no creo que los otros dos candidatos del Frente Amplio tengan posibilidades de llegar a ganar la elección interna del Frente, y un candidato de la oposición. Todo pinta para el Partido Nacional, aparentemente, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ustedes contestan, y ustedes lo dicen en audio, algunos escritos, voy a tratar de ir leyendo también, para que todos tengan posibilidad de expresarse y sacar una conclusión generalizada de cómo está el acaso, a quién vemos nosotros que le puede ganar el Frente Amplio, que para muchos, para la gran mayoría, es el principal y único objetivo. Para mí, personalmente, no. Sacar el Frente Amplio es el principal objetivo, pero no es el único. El segundo gran objetivo, que está a la par de sacar el Frente Amplio, es ver a quién ponemos en la presidencia de la República. Así que vamos a algunas respuestas, si las tiene Ramosito ya por ahí, póngalas al aire nomás, cuando usted ordene, díganos más. A ver, dele. Póngala nomás, Ramos, póngala. Saludos, Jorge, y vamos arriba con el movimiento. Bueno, en la pregunta que decís, yo creo que casi todos están intoxicados en la mala política, son más de lo mismo. ¿Qué candidato? Y entre Talvi y Sartori. ¿Por qué? Porque son gente nueva y renovadora. Muy bien, muchas gracias. Ninguno le gana, dice, del celular terminado en 194. Pilar nos dice lo siguiente, a ver. Buenas tardes. Santiago del Pinar. Santiago. Para ganarle a esos dos presuntos candidatos que tiene el Frente, creo que hasta una heladera le gana, porque ninguno tiene argumentos válidos como para poder acceder a un nivel de ser presidente de la República. Lamento, todos han cometido errores. Hoy yo lo apuesto a uno solo, que es Novik, porque está bonita con él. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Tratemos de opinar objetivamente, ¿no? A ver, ¿cuál candidato vemos mejor? Pedro nos dice acá que Sanguinetti es el mejor. Javier nos dice que está difícil, Jorge, para contestar. Mientras tanto, desde Maldonado, allí en un lugar precioso donde vive, tiene una vista portezuela maravillosa, Carlos Herrera nos contesta lo siguiente. A ver. Hola, Jorge, buenas tardes. Te habla Carlos de Punta Ballena. De los candidatos que propones con posibilidades de ganarle al frente, pienso que el único sería Novik. La razón es que es el único que está en la lista que no lo podés acusar de corrupto o estar rodeado de corruptos. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, muy amable. Manuel nos dice que el doctor Salle sería el que le puede ganar al Frente Amplio en una segunda vuelta. Desde Sarandí Grande, José, también opinó. Vamos. Bueno, llamo de Sarandí Grande. Yo creo que la gran sorpresa va a ser Sartori. Bien, muchísimas gracias. Habíamos puesto un listado que decía Sanguinetti, Talvi, Amorín, Lacalle, Larrañaga, Sartori, Antía, Alonso, Novik, Mieres y Salles, que serían los precandidatos que hay actualmente con más posibilidades de ganar una interna. Mientras tanto, Adolfo nos mandó dos audios. Adolfo, a ver si lo escuchamos. Hola, Jorge. Buenas tardes. Adolfo de José Ignacio te habla. Ah, qué pregunta difícil que hiciste. Mirá, si le he hecho guajane a toda esta barra, no sé si queda alguno. Pero me voy a inclinar por Talvi. Me parece una persona directa, una persona muy inteligente. Todavía no tiene la carcasa de la política. No sé cómo va a reaccionar después, pero en estas opciones me inclino por Talvi. Un abrazo grande. Adelante. Bien. A ver, ¿tiene otro audio, Adolfo? Páselo, ven. No, no, disculpame. Te agrego algo más. Me faltó el doctor Sash. Indudablemente. Talvi y Sash. Los dos. Y los únicos que votaría. Un abrazo, Jorge. Un abrazo grande. Muchas gracias. De José Ignacio nos vamos a Cardona. Vamos a Cardona, que está Humberto. Buenas tardes. Buenos días, Jorge. ¿Cómo anda? Yo, para mí, para mí, Novich. Novich. Para mí, Novich. Por lo menos lo que yo pienso. Así que vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Habla Humberto Ruiz acá, camionero de Cardona, que en este momento que vengo viajando, bueno, escuchándolo un poco ahí, mirando un poco. ¿Dónde venís? Con ganas de que saquemos esta gente más fuera, la mierda, del frente, que lamentablemente nos están metiendo mal, mal la jugada, malísimo. Un abrazo. Gracias. Porque vamos arriba. Vamos arriba. Un abrazo que ganamos. Cuidado en la ruta, eh. Cuidado en la ruta. Y de la ruta, quién sabe dónde andaba Humberto de Cardona, nos vamos a Barros Blancos, que está Aldo, y nos dice. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Soy Aldo de Barros Blancos. Para mí son todos iguales, porque todos los que están ahí se acuerdan de los problemas en elecciones. y todos esos han pisado el Parlamento. Todos. En un caso u otro, o tienen un acceso directo a una política fuerte. Ninguno se preocupa por los problemas, solamente se preocupan por ganar las elecciones. Dentro de todos ellos, el que nos sirve más, digo yo, Salle, porque es el único que durante toda la vida los ha señalado con el dedo, los ha deschavado. Es como vos, pero está, cambia el apellido, Salle. Es una lástima que estén separados, Salle, tú, Subí, César Vega, y no estén todos juntos, porque ahí sí sería un grupo político fuerte y derecho. Te mando un abrazo grande, Jorge, y bueno, la respuesta sí de ellos me quedo con Salle. Un abrazo. Un abrazo grande, Aldo, y por lo menos de mi parte. Yo estoy dispuesto a juntarnos todos juntos, ¿eh? Los que nombraste, si alguno más que hay. hago todos los esfuerzos posibles y reales que se puedan hacer para crear un frente opositor con todos los que nombraste y varios más. No tengo la menor duda. Al doctor Salle lo hemos invitado durante un año entero para integrarse al movimiento Basta Allá, para liderarlo, para que sea nuestro candidato al Senado de la República. Lamentablemente, siempre estuvo la negativa de Gustavo. mantengo una excelente relación y ojalá tiempo hay para unir esfuerzos entre todos. No tengo duda. Me voy con José Luis Frachia. Lo escucho. Buenas tardes, Jorge, José Luis de Totoral. Y bueno, mirá, no son santos de mi devoción, pero creo que la cosa está entre la calle y la rañada. Pero bueno, si todos hicieron una coalición para sacar a estos malandos del gobierno sería lo mejor, ¿no? Sea quien sea, mejor que esto va a ser. Un abrazo, Jorge. Abrazo grande. Me voy a Nuevo Berlín, creo, ¿no? Edison, está ahí. Hola, señor Jorge Bonica, ¿cómo le va? ¿Viene usted? Conde, no, ni le habla. Ah, bueno. Ojalá cualquiera le pueda ganar a esta gente, pero me inclino por Talvi. Me parece que está creciendo, está haciendo las cosas sobresalientes, se ve muy buena gente, Talvi. Vamos arriba, vamos arriba, Alvocón. Vamos arriba, vamos con todo. Juan Valiente, Juan Valiente de Lagomar nos escribe, me dice, para mí el señor Salle es el que me gusta a mí por lo menos. Gracias. Sergio Urreta nos dice, Salle, los demás están todos prendidos. Juan Carlos dice, son todos unos chantas, todos van por la moneda. Muchas gracias. Robert Dávila, te escucho, adelante, Robert. Para mí el mejor candidato sería si llegara Novick y si no tendría que ser la Rañaga, para lo cual la Rañaga tendría que ganar la interna y no dejar que el frente manipule las elecciones internas de los blancos como ha pasado hasta ahora. Porque el frente siempre hace eso, destina votos para poder lograr que gane la calle y después en la balotalla siempre le ganan. Gracias, Robert. Muy amable. Nos vamos zapando, canelones. Salle me gusta, dice, y además manda un audio. La escucha. Para mí el mejor candidato está entre Salle y Sanguinetti, que ya es un veterano de guerra, de política, ¿no? Que fue presidente. Y después de estos dos mafiosos, como los odio tanto, no voy a opinar. Muchas gracias, muy amable. Raquel Acevedo, la estoy escuchando. Raquel, adelante. Buenas tardes, Bonica. Le habla Raquel Acevedo. Me encantaría Salle, pero por su honestidad, por su sabiduría, sería maravilloso tenerlo a él como presidente. Pero vamos a ver, vamos a ver. Usted sabe cómo son las cosas, ¿no? Muchos besos, gracias. Sí, sabré cómo son, Raquel. Muchas gracias a ti. Soy Pili de Parque del Plata y nos dice lo siguiente. Ahora sí, Pilar, te escucho. Muy buenos días, querido Bonica y querida gente. No soy muy entendida en política, pero a mi manera de ver y lo que me parece a mí, el que tendría más posibilidades, lamentablemente, sería el señor Cuquito, la calle. Esa es mi opinión. Realmente no me agrada. No sé qué va a ser peor, si lo que ya tenemos o que quede este personaje, pero bueno, es lo que yo creo que se va a dar en las estadísticas. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, siga siempre así. Lo apoyo en todo. Yo lo quiero de presidente. De presidente del club de Baby Football, me vas a ver. Muchas gracias, en serio, Pilar, muy amable, muchas gracias. Me voy a Nelson Gadea, oh, con miedo, Gadea es duro. Estimado amigo Jorge, le da la elección Gadea, en las elecciones que vienen va a ganar casi seguro la calle POU. Ah, pues ya, y como va a haber valetaje, porque el partido colorado no va a tener los votos, aunque yo sea el colorado, renojo que no va a haber los votos suficientes para que el gobierno, el partido grado pueda ganar, ya está, como dice, la concertación casi armada para que el partido colorado, el partido blanco, voten juntos en, pues si hay valetaje, creo que hasta, creo que está adaptada la orden para votar a apoyar el partido blanco, como ya se hizo una vez. Así que, y ahí sí, gana por destrozo el partido blanco, con la calle que roba la cabeza. Gracias y buenos días. Gracias, Gadea, se portó bien, Alba, la escucho cortita, pero segura, Buen día, Jorge, este, Sartori. Sartori, está con Juan, hola, soy Juan, vamos con Enrique Espinosa, lo escucho. Jorge, buenos días, mirá, de todos los candidatos, el único que tendría posibilidad de ganarle mano a mano a José o a Martínez, sería Sanguinetti, pero, no creo que llegue. Dale, lo demás, no, se les complica. Bien, muchas gracias, Enrique, muy amable. De Pueblo, La Valleja, nos dicen que Salles es la persona, mientras que en su cara dio su opinión, la dejó acá, acá está, escuchamos, póngale a Ramón. Hola, José Díaz-Salles, pero no creo que reúnen los votos como para llegar a un mano a mano. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias por tu opinión, muy amable. Mientras que Jorge Lann nos dice, Novick, trabajo, experiencia, formar equipo, negociador, sin grandes compromisos, apuesta a Novick. Mientras que de Trinidad, de departamento querido de Flores, nos dicen lo siguiente, ¿va? Pienso que el mejor candidato es Sanguinetti, ¿no? Pero a la vez, como Colorado, me da miedo encarar un desafío tan grande del desastre que han dejado estos tigres, ¿no? Porque después va a pesar en el futuro los ajustes que tenga que realizar el futuro gobierno que venga, ¿no? Muchas gracias. Me voy con Antonio, que está pronto para opinar con todo. Dale, Antonio, Creo que el mejor candidato es quien haga cumplir las leyes. que no venga con lo mismo de siempre, con las promesas falsas de siempre, creo que ese es el mejor candidato. Que le llame el poder judicial, que llame el poder judicial y le digan que hagan cumplir las leyes. Que no se pongan de parte del gobierno de turno. ese sería el mejor candidato el que prometa menos y haga más y hay demasiado proceder. Muchas gracias, muy amable Antonio. Me voy ahora para San José, Tierras Magragatas. Allí está Ariel Cederederes. Te escuchamos, Ariel. Los ladrones no pueden estar en el gobierno porque ya siguen estando en el gobierno. No, la cose ni Martínez. Han fundido Antel y han fundido la intendencia. Gracias. Gracias, muy amable. Acá hay una respuesta muy cortita, Ramón. ¿La pongo? Sí, póngala. Está difícil esa. Dijo eso y nada más. Bueno, del celular terminado en 497 barra 5, dice que la arañaga es el mejor de todos para ganar al frente amplio en una segunda vuelta. José de Mercedes opina también. uno quisiera que el mejor candidato fuera Nóvil, por supuesto, pero yo no entiendo mucho de política, pero creo que para ganarle al frente tendría que ser un candidato con mucho caudal de votos y en ese caso creo que sería la calle. Aunque, sinceramente, preferiría votar en blanco antes que votarlo a la calle. Como están las cosas, solo de decir que el movimiento va hasta allá, logra logre ponerlo en el Senado, Jorge, y que las cosas empiecen a cambiar de a poco. Pero para ganarle al frente, no sé el que... Sería muy complicado en este momento para el partido de la gente, me parece a mí. Gracias, José, un abrazo grande a toda la gente de Mercedes. ¿Nos vamos a dónde? ¿A Maldonado? Está Fernando, creo, a ver. Hola, Jorge, te habla Fernando de acá de Maldonado. Mirá, yo no sé si será el que reúna la mayor cantidad de votos, pero me parece que me gustaría me gustaría que fue que ganara Novik. Muchas gracias, Fernando, muy amable, a mí también. Henry Suárez, te escucho. Buen día, Jorge, qué pregunta difícil, ¿eh? Porque estos locos ninguno tiene... A mí no me convence ninguno. Te voy a votar a ti, a mi familia y a todos los que podamos ayudarte porque estoy convencido que vos querías hacer las cosas bien, que pensás igual que todos los trabajadores, pero estos políticos no hay forma, pero si hubiera una posibilidad creo que estos están menos quemados de lo que es la radiada. Creo yo que puede estar equivocado. Como ya no lo escucho más, ya me da asco, no lo escucho más. Estoy convencido que te voy a dar el voto a vos para ver si podemos luchar por lo menos y dentro de cinco años más crecer un poco más y poder tener un poco más de... de... de ayuda. Muchas gracias, muy amable Henry, muchas gracias. Del celular terminado en 674-8 dice, Salle lo banco a muerte porque los denuncia, los investiga, los critica y porque es un gran luchador contra la maldita y lamentable ley de bancarización obligatoria. gracias por tu mensaje. Mientras tanto, Luis Iganda dice, el mejor candidato para ganarle al frente es Jorge Larrañaga. No es adorado, no es el más carismático, no es el más lindo, pero todos lo quieren sacar al frente, lo votan a él. Gracias, muy amable. Carlos Gutiérrez manda saludos, muy amable, gracias. Desde Canelones llega y dice, La Calle Martínez, ese va a ser el balotage. Gracias. Horacio García desde el Chuy nos manda su mensaje, lo escuchamos. Estimado Jorge, siendo realistas, el único partido que puede llegar a un repechaje con el frente es el partido nacional y de los candidatos del partido nacional el único que puede ganarle al frente amplio es Larrañaga. Pero, como en las últimas elecciones, sin duda que van a conspirar en las elecciones internas y van a hacer que sea la calle, chicos, que sea el candidato único. Así que lo que tendría que hacer el resto de la población es participar en las elecciones del partido nacional en las internas y votar por Larrañaga. Es el único hombre, sin ser blanco lo digo, el único hombre que puede hacerle al frente amplio en una segunda instancia. Horacio, muy amable, el arquitecto Crossi nos dejó su mensaje también. Lo escucho, arquitecto, adelante. Hola, si una pregunta simplificada diría, Sanguinetti, la calle, Novik y Mieres, porque ni Sartori, ni Alonso, ni Larrañaga, ni Amorim, ni Talvi van a ganar la interna de cada partido. O sea, Sanguinetti, la calle, Novik y Mieres. Sanguinetti tiene sus años, la calle no tiene simpatía en algunos estratos sociales. y nos quedan hoy que tiene visión empresarial, joven, apunta a combatir la inseguridad y yo creo que no es el más indicado. Gracias, arquitecto, muy amable. Teresa nos dice, para mí ninguno, ante todo, la mentira no sirve. Esteban de Santa Rosa dejó su opinión. Acá está, adelante Esteban, te escucho. Buenas tardes, Jorge Bonica, bueno, para responder un poco a su consulta. A mí me encantaría que fuera la fórmula de Salle Enrique Viana, pero no creo que se pueda llegar a la mayoría de electorado por más que lo sueñe. De todos modos, me preocupa que se dinamite un poco el electorado y que haya mayoría parlamentaria de nuevo de Frente Amplio. Eso es lo que más me preocupa, que se divida todo en tantos candidatos, pero creo que la opción va a ser que el Partido Nacional sea el electo para poder llegar a competir en una segunda instancia con el Frente Amplio. Esteban, muchas gracias, muy amable. Nuestro colega Altarro Napa desde Minas dice, ninguno, son todos iguales. Recato a Salle, pero voy a anular el voto. Mira, un colega, un periodista que conoce de esto, que los vive entrevistando a todos, dice que va a anular el voto. Mira vos, desde celular terminado en 647-2, como político Sanguinetti. Ahora, por gusto propio, me encantaría que fuera Salle. Muchas gracias. Desde Atlántida llegan noticias. Te escucho, adelante. Creo que la calle sería la calle chica, aunque haya mejores candidatos. Creo que la calle sería el más adecuado. El más adecuado, el que podría ganarle a este señor y o capaz que Sartori nos da una sorpresa, pero creo que la calle. Yo qué sé, supongo que la calle. Bueno, no estaba muy segura, ¿eh? Nora, ¿nos vamos a dónde? A Salto. Nora, te escucho en Salto, adelante. Buen día, Jorge, te habla Nora de acá de Salto. Bueno, para mí va a ser la Rañaga el que va a ir mano a mano con alguno de estos del frente. Y bueno, que yo lo veo mejor a la Rañaga que la calle. Veremos. Bueno, saludos. Saludos para ti también, Maximiliano. Dejó un mensaje cortito como pata de chancho. A ver qué dijo. La Rañaga. Bueno, lo dijo, solo nombre nada más. Víctor Silva de Salto dice Salle el que reuniría mayor cantidad de votos en un mano a mano. Lo destrozaría. En los hechos, dudo llegue a un balotage. Gracias. Livia, nos vamos a Rivera, nuestra querida Rivera. Adelante, Livia, te escucho. Buen día, Jorge. Mire, mi opción sería Salle, pero como pienso que nos va a llegar muy amable. Vamos a Pando de nuevo. Pando, te escucho. Adelante. Buenos días. Buenos días. Para mí, va a estar entre dos ahí. La lista está entre Sanguinetti y La Rañaga. Serían los que serían mejores, a mí entender. Porque el que salga y quiera hacer las cosas bien va a tener que pagar un precio político muy alto. Entonces, son los que veo que pueden llegar a hacer algo. Si quieren hacer las cosas bien, ese es el problema. No a media tinta. Muchas gracias. Nos vemos, señor. Gracias a vos, Pandense, muy amable. Luis Perdomo, Pinot, también vamos. Novich es el hombre. Novich. Para candidato a presidente. Ah, tiene voz de locutor. A ver, sigue hablando. Jorge Luis habla. Novich, este es el hombre. Tiene voz de locutor, que lo contrate, Eduardo, para hacerle la propaganda. Marcelo Calcaño dice, gracias Jorge, muy amable. Acá vamos a escuchar una productora rural, tiene 20 hectáreas. A ver, ¿qué dice? Me gustan La Rañaga o Sanguinetti, cualquiera de ellos dos. Cualquiera que le gane al Frente Amplio, cualquiera. ¿Esta altura? Cualquiera para sacar al Frente Amplio, estos ineptos que nos están fundiendo. Desde el 862 barracero dice, lamentablemente va a ser la calle, Jorge. Daniel de Maldonado dice, Antía. Gladys dice, saludo grande. Magdalena, desde Florida, nos opina. Y si de votos hablamos, es La Rañaga, sin duda. Independientemente que sea de mi agrado, no. Pero, mano a mano con Martínez Ocose, si es La Rañaga. Muchas gracias, Magda. 416 barra 2 opina. Perdón, no había visto la lista completa, para mí sería Salles. Salles, opina por Salles. Richard opina cortito también. Para mí, me gusta Salles. Gracias, muy amable. Eliana, de Paso de los Toros, vamos Eliana. Buenos días, buenos días, Talvi. Talvi para Eliana. Alejandro, al menos peor, dice Alejandro. Alejandro es colega, periodista, conduce un programa radial en FM de Bichadero. Si gana, es un blanco y sería La Calles. Sinceramente, para que sea Luis, que siga todo así. Lo ideal, alguien nuevo, Novick, Talvi, por ejemplo, nos dice Alejandro, desde Bichadero. Un abrazo grande para él y gracias por la entrevista que me hizo el otro día. Muy interesante, muchas gracias y muy amable. Me comprometí a estar por Bichadero. Vamos a ir con Giovanna Torres en cualquier momento vamos por ahí, que anda por acá ahora. Pablo Leiva, opinó también. Adelante. El único candidato que en su vida tiene el legado de trabajo. Novick. El resto, muy pobre. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, sinceramente. A Punta del Este está Diego. Escucho, Diego. Hola, buenas tardes, buen mediodía, Bonica. Diego acá de Punta del Este y sí, para mí sería La Calle porque me parece que es el hombre más votado. No es un hombre que me guste. Yo no soy blanco, pero no queda otra. Lo importante es votar a la persona o el candidato que saque a esta manga de ladrones y delincuentes. Bueno, bueno, Bonica, tranquilo. Me voy a Florida. Juancito Espinosa, te escucho, Juancito, adelante. Buen día, Jorge. A mi criterio de todos los candidatos que presentaste ahí, me parece que el más acertado sería Julio María Sanguinetti por la experiencia y porque es un verdadero estadista, ¿verdad? De todos los candidatos que hay. No me voy a referir a ningún hombre de los otros porque no los elijo, pero a mi criterio Sanguinetti es uno de los más de los más acertados para ser para ser candidato a salir frente al frente a dentro del Partido Colorado. Muchas gracias, Juancito, muy amable. Ricardo de Rocha, dale. ¿Qué tal? Habla Ricardo. Aunque no me guste, honestamente, la calle. Y la segunda pregunta, tampoco me gusta, pero veo cómo viene la mano Martínez. Un abrazo grande y saludos a todos. Un abrazo grande, muy amable. Roberto, te escucho, adelante. La verdad que es difícil, la oposición no ha estado para nada certera en ningún momento. Pero esto es así. Quien va a estar enfrente del Frente Amplio va a ser el Partido Nacional. Hoy en día es medio difícil saber cuál de los dos es el mejor para enfrentarlo. Vamos a ver mucha porquería, mucha política sucia. se van a ensañar y no quieren dejar el poder porque temen dejar el poder por las grandes, grandes corrupciones que han hecho. Gracias, muy amable. Franco, me voy ahora a Mario. Mario García, te escucho. Yo pienso que el candidato que para sacar al Frente Amplio se necesita, por más que me gusta Novik, pero yo creo que en una segunda vuelta del candidato que para sacar al Frente Amplio podría ser la Rañaga. Muchas gracias. Claudio de Soriano deja algo raro, escrito, lo leo. Te digo, la verdad no creo que haya segunda vuelta. Van a truchar las elecciones porque saben que pierden y van a ganar al menos pensando quien no se abrazo y va a ganar el menos pensado quien no se abrazo, nos dice. De Bichadero llega Noticias de nuevo, Henry, ¿cómo le va? Un gusto, Henry. Dice que Salles va a ser la persona que puede ganarle el Frente Amplio en un balotaje. Muchas gracias. Mientras tanto, Cristina de La Paloma dice Sartori es la persona, Bonica, nos busquen más. Gustavo, Cabana nos manda cortitos. Para mí que Novik. Novik dice Francis Gasparri nos manda Sanguinetti es la aposta, Jorge. Mientras que Carlos Balbi nos dice Sanguinetti o La Rañaga son los dos que le pueden ganar al Frente Amplio en la segunda vuelta. No porque esté con Novik, pero creo que le va a dar pelea, dice. Muchísimas gracias a Atahualpa Godoy desde San José. Tengo más del 6-3-33-7 la calle, pero me gustaría que sea Salle. Mientras tanto, Jorge Centurión de Paysandú, perdón, no hay ni uno creíble en esa lista. Todos dinosaurios, buenos para nada, se calentó Centurión. Bueno, Fernando Cruz dice, el ingeniero César Vega, muchísimas gracias. Mauricio de Santa Cruz opina de esta manera. El mejor candidato es Gustavo Salle. Jorge, saludos a Alejandro Neves, un abrazo, gracias. Muchas gracias a vos, muy amable. Me voy a Carlos Sonsone, opinó que es Gustavo Salle. Sin duda que es Gustavo Salle, el mejor candidato, el más lúcido y el que sabe bien cómo están las cosas en este país. Muchas gracias. Hernando dice, hola, Jorge, creo que sanguinete y la persona. Mientras tanto, desde México, un compatriota, Fernando, dice, Salle, Jorge, el único opositor real. El resto tiene intereses creados y no han hecho oposición alguna. Saludos desde México. Vamos, allá en México son todos machos. Bueno, vamos con Elizabeth. Uy, Elizabeth, ¿qué dirá? Antes, el 457, dice que Salle es la persona. Elizabeth, la escucho. Habla Elizabeth, bonita, no hay ningún candidato ahí. Son todos chorros los que están ahí. Ninguno sirve para nada. Asesinos son todos. El único que podría hacer, porque ahora termino de leer la lista, es Novik. El único. No hay otro. No busque más. Gracias, Elizabeth, arregló cuando leyó la lista. Martín, a ver, Martín, nuestro querido Martín de la Atlántida. Muchas gracias. Te escucho. Hola, Jorge, el charrúa de la costa Atlántida. Bueno, por las preguntas que mandaste para opinar. Y sí, el mejor candidato como para discutir los próximos cinco años o el futuro de este país, indudablemente, sería el doctor Gustavo Salle, ¿no? El que ha llevado adelante un montón de denuncias contra este gobierno y, bueno, y contra toda la corporación política, profesional. indudablemente, ese sería el mejor candidato. Pero, el que en cantidad de votos le pueda hacer una competencia al Frente Amplio en una segunda vuelta, indudablemente, siendo realistas, sería la rañaga, ¿no? porque el cuquito va a marchar de nuevo, pero contra cualquier candidato del Frente Amplio. Muchas gracias, Martín, muy amable. Me veía Mercedes Acosta, la escuchó adelante. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo anda? Le habla a Mercedes de acá, de Maldonado. De Maldonado. Mire, yo, la verdad, que siempre pensé que la calle Pau le iba a hacer peso al Frente Amplio, la calle Pau, pero, acá en Maldonado veo que la juventud se está tirando mucho por Sartori, eso depende de las campañas, uno no puede decir nada, pero de ahí, entre la calle y el Sartori, los demás no le hacen peso a nadie. Está todo el mundo descreído, está todo el mundo desesperado. Muchas gracias, muy amable. Jorge, buenos días. Yo no sé, pero ninguno de los dos, dime cuál es. Bueno, el Lincoln de Paysandú decía Rubio de Unidad Popular, no lo puse a Rubio porque no sabía si iba a ser él el candidato a presidente, que no creo que sea Rubio el candidato a presidente de Unidad Popular, pero muchas gracias por tu voto, Lincoln de Paysandú, muchas gracias. Cortita y al pie, para que sea debate y no un showman más, son todos parlachines, este por lo menos habla sin pelos en la lengua, que haría y que no haría, solo se sabría si estuviese en el poder, quizás sea otro parlanchín, no sé, no sé. Gustavo Salle, lo demás son un cuento todos, muchas gracias, es muy amable, Michel Núñez dio su opinión, yo creo que la calle o la rañaga, uno de los dos, uno de los dos, muy bien, muchas gracias, la rañaga sin duda, dice Nico desde Maldonado, muchas gracias, muy amable, gracias a Gabriel Alcina que fue, pasó a Hábitat para recibir el bocón digital, muchísimas gracias, Legrán, me escuchó, hola Jorge, por un lado, yo que he votado todos los partidos, bueno, en el momento estuve mejor, fue el gobierno de Sanguinetti, el segundo, habrá tenido miles de errores, pero ahí yo trabajaba muy bien, pero me parece que está muy mayor igual, no sé, digo, yo tengo tendencia blanca, ¿no? más bien, pero, que le pueda hacer más fuerza, capaz que sean los blancos, pero, no me convence, los blancos no me gustan, y después me gusta Salles y Novick también, pero, capaz que si no estuviera el movimiento hasta allá, votaba Salles, pero, muy probable que metiera Novick, bueno, esa es mi opinión. Gracias, muy amable, Carlos Arosena, desde José Pedro Varela, nos escribe, pone Novick, muchas gracias, Claudio Suárez, opine. Sí, hola, buenas tardes, Bonica, para mí, me gustaría que fuera Salles, de lo contrario, creo que, Novick, por el plantel que tiene, de, que está con, por el tema de la seguridad, que tiene un buen plantel, y estás tú también, y, bueno, pero para mí, sí, no tengo claro, si se larga o no se larga, sería, Salles, el resto, lamentablemente, ya lo sabemos. Muchas gracias, Ricardo, te estoy escuchando, adelante, cortita y al pie. El mejor, sin duda, sería San Ineti, pero el que más votos tiene, es la calle. Muchas gracias, muy amable, Beatriz de Montevideo, dice Salles, Martín de Montevideo, dice Novick, del celular terminado, en 4.22, dice Salles, del celular terminado, en 7.86, barrio acero, opinó. Hola, qué tal, bueno, con respecto a la pregunta, si, estamos hablando, de cuál sería el candidato, que junte más votos, no que sea el mejor, ni nada, simplemente el que le pueda hacer pelea, y bueno, me parece que, que ese sería, lamentablemente, la calle Pou. bien, gracias a todos, no puedo seguir, llevamos 43 minutos de programa, esta milanesa, la vamos a mandar, como un programa especial, y vamos a hacer otra milanesa, del día de hoy jueves, cortita, de 10 minutos, como debe ser, que la vamos a hacer nosotros, por supuesto, con varios temas importantes, que tenemos, denuncias, en fin, como lo hacemos siempre, poniéndole el alma, el corazón, con garra, que nos entusiasmo, con pasión, y especialmente, con muchísimo coraje, así que, la seguimos, en la tarde, hacemos la milanesa, y este es un programa especial, donde ustedes todos participaron, yo lo único que quería agregar, agregar, y ya me pongo, al mejor estilo, de Tabaré Vázquez, es a todos aquellos, especialmente, bueno, no los voy a nombrar, aquellos que dicen, que no nos escucha nadie, que no hay nadie que opine, que nadie está en el bastallá, que todas estas personas, que hablaron hoy, que no contabilicé, 43 minutos, recibiendo opiniones, de la gente, cuando les mandamos un mensaje, 30 minutos, antes de empezar, o sea, la gente está con nosotros, está con el bastallá, la gente está caliente, la gente está indignada, la gente no aguanta más, habrá gente que tiene plata, que vive bien, me alegro por ellos, y que sigan viviendo bien, acá no hay que sacarle nada a nadie, acá lo que hay que lograr, que haya una igualdad social, real, en nuestro país, que no haya, un millón de personas, como antes, que ganan una miseria, que cobran jubilaciones, que son indignantes, indignantes realmente, y que nadie se preocupe, que estamos en el año electoral, y que los políticos, candidatos, todos, van a ayudar a la gente, en lugar de ir a decirle, sabemos cómo están ustedes, y ofrecemos hacer esto, si somos presidentes de la república, si somos senadores, si somos diputados, si somos intendentes, esto es lo que ofrecemos, esto es lo que nos comprometemos a hacer, y además, además, algo muy importante, pero muy importante, realmente, y que lo digan, que lo digan, que cada uno, puede decir, cuál va a ser su equipo, cuál va a ser su equipo, eso es lo más importante, que todos tienen que decir, los partidos políticos, que presenten sus propuestas, y sus asesores, y que hagan un gran debate nacional, eso es lo más importante, los queremos ver en cadena de televisión, discutiendo, diciendo lo que van a hacer, diciendo cuáles son sus propuestas reales, para ahora, no para esperar que se gane, ahora, mañana, qué es lo que tienen que hacer, ahora, mañana, para que se termine el despilfarro, y la corrupción en nuestro país, eso es lo que tienen, eso es lo que quiero de los candidatos, quiero candidatos con huevos, bien puestos, que digan las cosas, como tienen que ser, que digan las cosas, y que no se callen la boca, y que la sigan diciendo, una y mil veces, que todos podamos, evaluar, qué es lo que realmente, queremos, de nuestro país, y nuestros candidatos, nos reencontramos en un rato, con la verdad de la milanesa, que pasen bien, chao. Los causantes, de la cerdas ladrones, que viven aquí, elegimos un grupo, de gente importante, que prometen el cambio, para nuestra nación, mientras que hacen la ley, se reparten campantes, los contratos, esperando su comisión, roba el blanco, roba el verde, roba el rojo, y el azul, de la cerdas ladrones, de la cerdas,